Cuando ahí decían contención, necesidad, lo que pasa en la familia, ¿qué pasa en una familia cuando ocurre esto? Bueno... Ustedes, mamá, papá, hermano, mellizo... ¿Te habrás dado cuenta? Yo la dejé asesia al margen de todo. Sí, tu esposa, la mamá de... No quise... No quise que viviera todos los días, reviviera ese día. Bien. Es más, a mi mujer la consolaba Manuel, que tenía ocho años. ¿Vos sabés lo que es para un chico de ocho años? Enterrar al hermano y traer a la madre llorando todo el día. Tremendo. Por eso tal vez fue que maduró tan rápido. A veces no hay mal que por bien no venga. Lo hizo un tipo muy maduro, exitoso en la profesión. ¿Qué hace él? Es economista. Si yo, lamentablemente, sigo mis pasos. Pero es mucho mejor que yo. Que sepan, mamá, papá y Matías, su hermano mellizo. Martín. Martín. El hermano mellizo de Matías. Y el más chiquito, claro. Martín. Y el más chiquito, Manuel, que es el que es el economista. ¿Y cómo lo vivió el hermano mellizo? Y mal, porque tuvo una depresión espantosa. Se fue a San Luis a construir casas para lo necesitado. Tuvo tres años haciendo eso. Yo lo dejé. Difícil para ustedes también, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿sabés qué pasa? O sea, vos no podés hacer regulaciones para tu familia. No le podés decir a tus hijos, yo quiero que vos hagas tal cosa. No, claro. Le tenés que dar libertad. Después volvió, estudió counseling y se puso a trabajar en eso. Le iba bien. Y siempre tuvo una actitud de acercamiento. O sea, yo te digo esto para darte una idea de cómo son las cosas. Mi hijo menor, después que se recibió, se fue a hacer un posgrado a Barcelona con su novia. Un año entero, en la Pompeu, cuando volvieron, la madre los miró y dijo, bueno, ¿y ahora? No, no. Ahora cada cual a su casa, pues estamos podridos de ser adultos. Queremos que nos laven, que nos planchan a hacer la compra. Claro. Volvieron a casa, volvieron a casa. Y Manuel fue el consuelo de la madre cuando era bebé. Ocho años y muy chiquito para pasar por esa etapa. Pero a veces los chicos asumen esa responsabilidad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y nada, yo creo que no va a pasar nada. Creo que... Que no va a pasar nada, que no va a haber justicia, decís. No, con estos, mirá, van a interponer recurso tras recurso, tras recurso, tras recurso, se comerán cinco años adentro y después saldrán. O sea, yo no veo que haya una justicia real para lo que hicieron. Porque lo que hicieron fue matar a Manzalva. O sea, no es que ellos, como es un tarado de salida, que fue un accidente. Ellos fueron a matar. Y el problema es que cuando se crea... A ver, vos hace 20 años, o hace 40 años, ¿no tenías estos sucesos de que un grupo de chicos sería matar a alguien? ¿Por qué sí? La violencia va creciendo porque nadie hace nada en contra de la violencia y todo el mundo se la va a las manos. Porque no hay justicia. Cuando los tipos... No, no hay justicia, no. No hay política. No le eches la culpa a la justicia nada, pero la justicia es una consecuencia de eso. Cuando vos entrás a manosear a la justicia... Mirá, la presidenta del tribunal que me tocó a mí, esa mina no pudo venir nunca a la carrera judicial. Vos la veías y decías, chao, Sonia. Ahora te... Sí, perdón. Perdón. ¿Tenés esperanza de que la corte revierta la situación y que... No. O que... No. Digamos, revuque la absolución o en su caso que ordene hacer un nuevo juicio? No, pero lo tuve que hacer. O sea, ¿crees que con lo que pasó el año pasado en septiembre, cuando el tribunal absolvió a los cinco últimos que estaban sentados en el banquillo, ya se terminó todo? Obvio, me van a decir que ya está terminado. ¿Qué te pasa cuando ves a quienes mataron a tu hijo? No los veo. Pero en algún momento los tuviste que ver. Nunca. En el juicio oral de costado. Ah. ¿Nunca los miraste a la cara? Porque digo, ¿qué se siente? Es algo que debe ser tan... Una impotencia, una contradicción, una... No sé. Pero lo peor... A ver. Al día siguiente se presentó un abogado de narcotraficantes especialista en hacer prescribir causas. Cuando vos te agarrás con un kilo de falopo en la mano, lo único que podés hacer es que la causa prescriba. Fue un programa de televisión con tres de los chicos diciendo que eran los angelitos, que ellos no habían sido, que Matías se había muerto solo porque tenía un problema hereditario. ¿Vos te agarrás que yo escribí muchos años en ámbito? Y hay un tipo que yo había maltratado porque no estaba de acuerdo con lo que hacía, que era Aldo Pignanelli. No lo conocía. Y era el presidente del Banco Central. Y el tipo estaba en la casa con la mujer, mirando televisión, los vio a los chicos y se dio cuenta la mujer de que eran los que le habían robado la cartera en Paseo al Corte el día anterior. Entonces se presentó a la fiscalía, la verdad fiscal, y dijo yo vengo porque pasó tal cosa. La fiscal le dice, ¿Usted es el presidente del Banco Central? ¿Y por qué no se dedica a perseguir banqueros en pesos pobres chicos? La fiscal, mirá en manos de quien estamos. Ella tiene la obligación de acusar. ¿Te guste o no te guste? Después vino todo el monoseo de que hicieron una pericia trucha, copiada de internet. Lo que pasa es que en el código argentino, vos podés mentir. En el código de Estados Unidos, mentir es un delito. Vos ves una película y el tipo te dice, ¿Usted tenía droga? El tipo dice, sí. Vos decís, qué tarado, le hubieras dicho que no. Y además en el caso de tu hijo fueron juzgados por minoridad, digamos. Que tuvo un régimen distinto al que hoy tienen estos ocho acusados porque son juzgados como mayores. Sí, pero ¿sabés qué pasa? A cualquiera en algún momento de la vida le gusta ser protagonista. A ellos... Vos tenés varias formas de ser protagonista. Ser más inteligente que los demás. Ser mejor persona que los demás. Ocuparte mejor de las cosas que los demás. O hacer lo que hacían estos tipos, que era salir a pelearse en los boliches a la noche. Que eran protagonistas. Ahora, nadie los frenó. Como decía, burlando recién la familia, me venía a llegar toda la ropa manchada de sangre. Totalmente. Vos a mis hijos nunca lo viste haciendo lío en la playa. Y mirá que fueron muchos años. Doctor Omar Sáker, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. En definitiva, queremos creer en la justicia. O en quienes administran justicia. Creemos en la justicia. Pero quienes administran, a veces dan pruebas de estas cosas. Claro, claro. Acá en este caso, lamentablemente, coincido en parte con el señor. Son siniestros, son chacales, son inmorales. El tema es que la justicia pueda probar lo que realmente hicieron ellos y poder condenarlos. Y que lo quiera hacer. Y que creo que la decisión está... No, no, no. Creo que la decisión está porque está a la vista de todo el público, porque ustedes, los periodistas, están mirando. Yo tengo 22 años de experiencia como abogado, litigo, defendí, fui querellante y vi casos como estos y tuve miles que jamás la atención de ustedes, los periodistas, posaron en el ojo. Y acá las condenas, en los casos que tuve, fueron muy leves. Acá se está hablando de perpetuas, se está hablando de condenas altísimas. Porque hay presión social. Porque hay presión social. Pero en el caso de Matías, también la hubo, ¿eh? Van a cantar Fuenteovejuna. En el caso de Matías, hubo también presión. No conozco el caso. No conozco el caso. Matías Bragañolo. Ah, sí, sí, sí. Ahí también hubo. Fue mediático, estuvo en los medios, hubo presión social. Bueno, acá todo va a depender de eso. No hay ningún acusado que esté detrás de las rectas. Sí, sí. Bueno, lamentablemente la justicia está llena de gente que técnicamente es incapaz y que lamentablemente tampoco quieren trabajar. Es una justicia, creo que es una de las peores justicias de toda Sudamérica. Porque una cosa es ser incapaz y otra cosa es ser corrupto. Es lo mismo. Acá hay ambas. No, no, prefiero el incapaz porque de última dice, bueno, no supo hacerlo. El corrupto sabe y es consciente de lo que te está haciendo. Pero el corrupto, el corrupto dentro de la justicia no se dedica a este caso. Se dedica a droga, a falopas, a robo de autos. Es lo que vos decías recién. A donde hay dinero. Claro. A donde hay dinero. Ellos ilícitos que pueden evidentemente tener alguna clase de negociación y ellos recaudar, por supuesto, objetivos personales. Tenemos departamentos judiciales que están viciados, viciados de lo que dice el señor, que son terribles. Los que estamos ahí vemos y nos quedamos azorados, azorados de cómo van a eso. Marcelo, en el caso de ustedes, ¿qué fue? ¿Dilataron, dilataron, dilataron? Sí, presentaron 83.200 recursos. ¿Y llegó un momento? Bueno, le rechazaban el recurso a uno y lo presentaba el otro. Le rechazaban el recurso al otro y lo presentaba el otro. Entonces fueron demorando esta situación. ¿Y quién bancaba a los abogados de estos chicos? Los padres, supongo. Ah, pero eran chicos que tenían posibilidades, digamos, económicas de hacerlo. No, perdón, a ver, ¿y entonces cómo fue? ¿Cómo termina? O sea, ¿demoraban y en qué quedan? Bueno, al final... Ocho años más tarde es la primera condena. El abogado le tuvo que presentar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito diciendo, miren que esto va a percibir. O sea, lo que debería haber hecho el Tribunal Oral, hubo que decirle a la Corte que se lo dijera. Entonces, lo que te quiero decir es que en la Argentina todo ha dejado de funcionar. Porque todos los buenos están yendo de acá, por razones de seguridad, por razones económicas o por razones de que no quieren aguantar más esta chusma. Y todos los malos están entrando a cargos que nunca soñaron que iban a tener. Entonces, vos lo veis a los tipos, ¿me entendés? Cuando la señora esta dice que se está transformando en un país de M, y la verdad es que tiene razón. Porque vos estás sustituyendo toda la educación que tuviste en 50 años, lo estás sustituyendo por crudas escenas de peronismo explícito. Y este es el resultado. ¿Puede ocurrir en este caso algo similar? Dilata, neva, viene, no, esto no. Sí, puede, por supuesto. Y dilata, dilata, que prescribe, ¿puede ocurrir? Sí, 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 sí. En este caso... No, la prescripción no, porque ya va a haber una condena. Claro, no, no, pero a futuro, ellos tienen dos órganos más para apelar, tres en provincia, tienen casación, la Corte de Provincia y Nación. ¿Y lo que ocurrió acá? O sea, si tienen elemento, herramienta para dilatar... Es que es así, es que esa es exclusiva responsabilidad del Estado. Porque cuando prescribe una causa, no coincido con el señor que habla de abogados. Es responsabilidad del Estado. El abogado, por supuesto, va a tratar de absolver a su cliente. El problema acá es en el Estado, que deja que el transcurso del tiempo pase. Es un arma más, ¿no?, que tiene el individuo contra el poderío estatal. Y lamentablemente, si el Estado no hace absolutamente nada, como en este caso, y bueno, también se puede repetir en este. Según tu experiencia, lo que viste hoy con Luciano Pertossi y esta necesidad de decir algo y de hablar, ¿puede llegar a ser un cambio de estrategia de la defensa? No creo. Después de tres años en cara, el tipo dice no estoy. ¿Sabés por qué dice no estoy? Dice no estoy porque él estaba súper convencido de que hasta el momento, hasta el día de hoy, él no estaba asignado a ningún rol, no estaba ubicado en el lugar, entonces estaba muy tranquilo. De repente, a encontrarse con la incorporación de él por los peritos, se sobrepasó, no tenía otra opción y no fue hablado con el abogado. No, y aparte no es que declaró, él lo único dijo, quiero hacer una aclaración, quiero decir... Porque lo sorprendió la acusación, lo sobrepasó, él estaba tranquilo. A ver, contame lo siguiente, si yo estoy y digo que no estoy, en algún momento va a decir, no, ¿cómo? Sí estás, va a ver... Es lo que le dijo el perito. El perito le dijo, vos estabas vestido de negro. Cuando uno de los abogados de la querella pregunta quién eran los que identificaba y dijo, es este Pertosi. Entonces, y Pertosi, ahí tuvo la necesidad de salir a decir que no era porque la estrategia sobre él, hablo, sobre él estaba tranquila, nadie lo había ubicado, nadie lo había nombrado, entonces estaba súper tranquilo. Pero de repente encontró que los peritos lo identificaron. Decís que no lo habló con el abogado. Decís que sabés que no lo habló con el abogado. No, no lo habló por dos motivos. En principio porque fue incorporado por los peritos como prueba nueva, por eso Tomei lo objeta en el transcurso. Cuando ingresa la prueba, los abogados defensores dicen si no fue presentada en el artículo 338, la objeta. En este caso la permitieron que se desarrolle, por eso no tuvo ni tiempo de hablarlo, enloqueció. Él estaba muy tranquilo sabiendo que si no lo ubicaban en el lugar del hecho, por supuesto la pena o la sentencia a futuro iba a ser mucho menor o absuelto. Son todos hechos policiales dramáticos, donde acá tenés, bueno, incluso familia destruida, quien administra derecho o conocen derecho tratando de hacer lo que se pueda. En medio de todo esto, yo incluyo la corrupción. La corrupción está... No, no, yo también, porque no tengo ni... Por eso. Vamos a Mar del Plata, porque hay un hecho allí policial que se dio en las últimas horas. Está trabajando Agustín Amaya. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Así es, estamos en la esquina...